¿Puedes recuperarte del sueño sin dormir? ¿Puedes recuperarte del sueño sin dormir? Dormir poco y de forma inadecuada puede ser muy perjudicial para tu organismo. Aumento de peso o debilitamiento del sistema inmune pueden ser algunas de las consecuencias de no conseguir un buen descanso. La respuesta es no. Trasnochar y tener que madrugar al día siguiente es un gran esfuerzo para tu organismo y te produce una sensación de cansancio todo el día. Lo cierto es que estas horas de sueño no puedes recuperarlas de ninguna forma. ¿Qué pasa si el organismo funcione correctamente? Para un adulto, lo normal es dormir entre 7 y 9 horas, nunca durmiendo menos ni más, para que el organismo funcione correctamente. Por esta razón existe la idea generalizada de que lo ideal es dormir 8 horas. . Tu despertador suena a las 7, pero por las noches no sueles tener sueño y te acuestas pasadas las 12. . Si haces esto todas las noches, estarás perdiendo una noche completa de sueño. . Tu cuerpo tampoco puede acostumbrarse a dormir menos, sino que tiene un ritmo. . . Si descansas menos de lo que lo haces habitualmente, puedes sufrir leves síntomas de deterioro físico como el cansancio. ¿Qué podemos hacer para dormir más?. . 1 Irse a la cama poco a poco más temprano. Una de las soluciones es ir incorporando tiempo de sueño a tu rutina. . Será casi imposible que te acuestes a las 10 si acostumbras a hacerlo pasado a la medianoche, pero sí puedes ir aumentando el tiempo. . Empieza por 20 minutos antes y ve subiendo hasta que consigas acostarte una hora más o menos prudente que te permita descansar las 8 horas que necesita tu cuerpo para reponerse. . 2 Dormir la siesta. . Lo cierto es que la siesta también es un buen método para mitigar las consecuencias que puede producirte la falta de sueño. . El tiempo ideal es de 21 minutos para conseguir que tu cuerpo descanse y esté listo para seguir con el día. . Descansa y cuida tu cuerpo, es lo único que va a acompañarte toda la vida. . Si te cuesta dormir, puedes recurrir a remedios naturales para conciliar el sueño y conseguir descansar lo suficiente para levantarte de buen humor. . . ¿Crees que necesitas recuperar horas de sueño? ¿Sabías que la siesta es un remedio genial para que tu cuerpo se reponga?.